El día de hoy estamos en el lienzo Charro del Pedregal con cerca de más de 60 voluntarios de Volaris viviendo el día del niño de una manera diferente. Con Doctor Sonrisas como aliado apoyamos en el evento masivo que tiene Doctor Sonrisas para recibir a más de 400 niños y poder así brindarles un día diferente, lleno de alegría, lleno de emociones, lleno de regalos, de premios, de sorpresas. Me llamo Jonathan y me la estoy pasando bien, los de fútbol y los que necesitas meter como premio y eso, a una ganchita. Me gusta mucho participar en estos eventos porque yo soy muy agradecido de ver la sonrisa de un niño porque al menos fui un niño feliz y me gusta verlos a ellos sonreír en la situación en la que estén. He aprendido mucho sobre Volaris que apoya este tipo de eventos y pues me gustaría seguirlo haciendo de aquí en adelante. Con mis compañeros, bueno con mis amigos que son menores de años que yo, yo los ayudo a estar cuidándolos a los paseos. Está muy padre la verdad, espero que sí sigan así porque me ha gustado mucho estos tipos de paseos. Yo creo que es una manera de humanizar a la gente el que sus embajadores participen en este tipo de proyectos porque no solo se dedica a que las personas viajen, sino también a que sus propios embajadores les den algo más en la tierra. Gracias. 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 Gracias.